¡Hola chicos! Les saluda su amiga Mayra Muñoz de MayraMuñoz.me, bloguera de belleza, maquista profesional, dueña de Dolly Mix Makeup y primera finalista de Nuestra Belleza Latina 2007 y actualmente la madrina oficial de la Drag Queen Soy Yo, evento que se va a llevar a cabo este 4 de agosto en New Brunswick, New Jersey, así que no se lo vayan a perder guys porque va a estar espectacular. Obvio no nomás porque yo voy a estar ahí, pero porque las chicas se van a votar con todo. Nuevamente este 4 de agosto, no te lo vayas a perder ahí, los veo.